Lo que tengo son recuerdos de la época, recuerdos muy desagradables. Cuando yo tenía ocho años empezó la guerra y la guerra, pues ya lo sabéis lo que fue, fue una verdadera calamidad nacional donde pasamos hambre y miedo, con un campo de aviación allí al lado que le bombardeaban todos los días. Pues esa es la angustia de lo que es una guerra y en la infancia con ocho años que no sabes por qué y aunque te lo explicaran no ibas a entenderlo, pues fue eso, una infancia machacada, pero muy marcada. Yo me he dado cuenta de una serie de conductas actuales mías que se deben a la guerra, que he rectificado en ciertas cosas que tengo tendencia natural, ahí por aquí y la guerra me fue modelando de otra manera a como yo soy y me conduzco de otra forma, o sea, soy un optimista. Era un territorio este marcado pues por la vida humilde de la mayoría de la gente, la mayoría pues en mi pueblo eran obreros, todos los que no era obrero en la mina lo era en Hinojedo, que era la mina también, lo era en Solvay, en la general, que entonces se llamaba la continental, y pues eso, una vida muy, bastante, como decir, poco ciudadana y muy aldeana, la que yo conocí, claro. La gente tenía quien más quien menos tenían ganado, además de su trabajo, o sea, eran obreros mixtos la mayoría y el nivel de vida, no, no es que fuera deslumbrante ni mucho menos, pero vamos, tampoco era de privaciones exageradas.